Oh nena, que bien que llegas al montículo vital Si que vuelas en el preciso instante del alquimio sideral Oh nena, palpitan suena Partículas que dejan ver, ey, ey Crece la planta, yo y la luz se expande y no para Crece la planta, yo y la luz se expande y no para Crece el amor, yo y la luz se expande y no para Oh nena, que triste suena la canción de un funeral Rontamos cementerios invocando nuestro carnaval Ay nena, tanta aventura, ni siquiera hay que buscar tanto Que el amor hoy nos libera y nos cura del espanto Crece la planta, yo y la luz se expande y no para Crece la planta, yo y la luz se expande y no para Crece el amor, yo y la luz se expande y no para No pretendo que entremos juntos al mercado Lo lógico de los almacenes A comprar con la tarjeta de marketing Gramos de éxtasis orgásmico del consumo Hoy solo quiero entregarme Al magnetismo contigo y derretirnos sin hablar Hoy solo quiero pintarte Una sonrisa de violeta y un tanto de algo más Crece la planta, yo y la luz se expande y no para Crece el amor, yo y la luz se expande y no para Crece la planta, yo y la luz se expande y no para Crece el amor, yo y la luz se expande y no para Crece el amor, yo y la luz se expande y no para Pará, y llenó para Pará, se expandió Pará